Que orgullosos nos sentimos siempre desde ser dominicanos y más un día como hoy, que creo que también es el más propicio para recibir nuestro siguiente invitado. He quedado impresionada, demasiado agradable, pero su historia impactante viene pues del sur también de nuestro país y él es Alan Y. J. ¿Y saben qué? El caricaturista más rápido del mundo. ¡Dominicano! Muchísimas gracias. Bienvenido, de verdad que es un verdadero placer tenerte con nosotros. Y yo quiero que tú de inmediato digas así, rapidito, para que la gente sepa que tú ganaste en un importantísimo concurso sobrepasando más de 200 caricaturistas. Correcto. Fue un evento en Memphis, Tennessee, en el 2019, en el cual gané el premio primer lugar del caricaturista más rápido del mundo. ¿Cuántas personas estuvieron ahí compitiendo? Uf, más de 200 artistas, 240 si tengo que ponerle un número. Y bueno, estuvimos dibujando varias personas, diferentes competencias y ya así capturamos cada cara y hicimos la competencia de visualización, la competencia de rapidez en la cual participé obviamente. Y así, muchas otras categorías para el arte de caricatura. Para que las personas entiendan bien, eres dominicano 100%, tu familia, todo, pero te fuiste desde muy joven a los Estados Unidos. Cuéntanos ese poquito de la historia para que también la gente sepa de tu acento, que tal vez no dominas algunas palabras al 100% del español. La realidad es esa de que a los 11 años ya estuve viajando a los Estados Unidos, llegué a Nueva York, Manhattan, viví ahí por dos años, en el Bronx por dos años. Y después de nuevo a Manhattan y para Pensilvania. Y ahí me he quedado, ya que ahí está la mayoría de la familia y he crecido bastante en esa área. ¿Cuándo te das cuenta que puedes desarrollarte en este arte? Uf, siempre me ha gustado el arte, siempre me ha gustado caricaturizar las cosas. O sea, desde niño he visto muchas caricaturas y básicamente he estado empeñado desde el inicio. Mi papá me dice siempre la historia y yo me encanta desde bebé. Me dice que yo cogía su pincel y les embarraba sus trabajos y todo el mundo riéndose y gozando con eso. Esto yo diría que también puede ser como heredado y que un artista nace y no se hace como bien tú mismo te describen, ¿verdad? Vamos a iniciar de inmediato porque también para demostrar la rapidez. Miren ahí cómo vamos a empezar. Y él dice que en menos de cinco minutos, en mucho menos, pues ya él va a tener la caricatura lista. En esta oportunidad me vas a hacer a mí, ¿verdad? Correctamente. Ok. Entonces solamente necesitaría que mire para acá si es posible. Perfecto. Y bueno, puedes hacerme cualquier pregunta también. Bien. ¿Cómo logras esta destreza de hacerlo tan rápido? Porque ok, en algún momento te das cuenta de que ok, tengo talento para esto, pero la rapidez, ¿cómo se concibe? La rapidez. ¿Cómo te das cuenta que la posees? Oye, no, es que la realidad es que he estado trabajando en eso. Me he quedado impresionado con otras personas con las cuales trabajo, otros artistas, y he aprendido mucho de los que están alrededor mío para siempre mejorar, siempre mejorar. Estoy siempre aprendiendo y ahora no es algo nuevo. Entonces, imagínate. Ok. Hay figuras muy importantes que has tenido la oportunidad de hacerle la caricatura, personalidades. ¿Cuáles son esos nombres que nos puedes mencionar? Bueno, a mí me ha encantado mucho la historia de Nelson Mandela y de Maya Angelou. Y sé que son parte de la historia y revolución de básicamente toda persona de color mundial, ¿verdad? Básicamente, ellos son una de las personas que he pintado en acrílico ya cuando he crecido así. Y bueno, ellos lo he pintado en acrílico y lo tengo ahí listo para hacerlo en STI ya pronto. Ok, súper bien. Me contabas que no solo te dedicas a tu arte, a las caricaturas, sino que también tienes un trabajo que tal vez no tiene nada que ver con esto, pero que ya piensas dedicarte al 100% a la caricatura. ¿Qué hacías o qué haces aparte de esto? Es que la realidad es que ya hacía caricaturas y ese es el trabajo en el cual participaba, viajando en diferentes eventos del sur de la costa este de los Estados Unidos hasta el norte, desde New York hasta Florida, hasta Tennessee, Ohio, por esos lados. Y bueno, aquí estamos para ustedes. Ok, acercamiento con la República Dominicana, con tu país. ¿Siempre lo has tenido? ¿Nunca lo perdiste? ¿Qué piensas venir más, desarrollar algún tipo de actividades aquí? Eso es lo que el enfoque ahora es dejarles saber a toda persona quienes tienen duda de cualquier, por ejemplo, ahora, quienes tienen duda de que sí se puede hacer, ya que lo ejercen, que lo hagan, que se esforcen y que se puede crear un futuro para toda la persona, toda la juventud. ¿Ya la caricatura está lista? Está lista. Ah, vamos a ver, vamos a verla, señores. ¿Estás lista? Muy lista. Estoy lista. Oh, my God. Hasta los aretes de corazón están ahí. Bellísimo, muy bien. Muchísimas gracias, Alani. Estuviste en estos días por Las Vegas, Nevada. Correctamente, sí. ¿Qué hacías por allá? Por allá, en la misma competencia que lo hacen en diferentes lugares, se llama ESCA. Y... oh, wow. Pero... ¡Miren la foto, miren la foto! No, pero ya para qué, ya está ahí. Bueno, pues sí. Sí, estuvimos en Las Vegas participando en una competencia de nuevo. Me gané tres premios más. Uno de ellos fue caricaturista. Ahí ya, como le digo, caricaturista más rápido del mundo. Entre los primeros tres, estuve en el... entre los primeros tres también, para caricaturas de party, por ejemplo. De retail, se le llama. Y así, entonces, también estuvimos presentando videos de reacciones en las cuales las personas... extravagantes reacciones. Ok. Gané el segundo lugar de eso. Uf. Ok, expresión facial, ¿verdad? Un honor facial, sí, de la persona. Vamos a hacer el logo de Activando en la Mañana, ¿te parece? Eso te sale de una. Podemos hacerlo. Vamos arriba. Ya sé que empezaste como a los diez meses con el primer brochazo, vamos a decirlo así. Pero ya dedicarte de manera profesional a la caricatura, ¿cuándo se da? Ya se ha dado, ya tengo en la carrera de caricaturas 17 años. Ya es bastante el tiempo que hemos trabajado y ejercido eso para otras compañías. Y básicamente necesitamos ya llegar a nuestro propio nivel y por eso nos estamos esforzando para enseñarles lo que se puede hacer cuando uno se esfuerza. Sé que te puedes pasar horas y horas haciendo lo que te gusta. ¿En algún momento te cansas después de hacer ya varias caricaturas o puedes continuar? Sí, ya después de 14 horas uno se va cansando. ¿14 qué? Por favor, repítelo. Es la realidad, mis amigos de trabajo siempre me dicen lo mismo, de que, pero tú no te cansas, ¿dónde tú sacas la energía? Yo no entiendo. Y yo digo, pero no sé, pero es que tú te pones más rápido mientras tú vas, ¿cómo es que? En realidad siempre he sido hiperactivo, ¿no? Desde niño. ¿Lo máximo que has durado en un lugar dibujando? ¿O como en una área? Ajá. Básicamente. Por ejemplo, un día, ¿cuántas horas? Lo máximo. O lo máximo, sin parar, ya así 15 horas. ¿15 horas? 15 horas. ¿Cuáles son los planes para este año? Hay muchas actividades en el mundo de la caricatura. ¿Qué piensas hacer en este 2022 en adelante? Este año va a marcar una era nueva y una página nueva en el libro de que vamos a tratar, a hacer para informar a la juventud un seminario de arte para enseñanza de este tipo de arte. ¿Se puede aprender así de fácil? Porque conversábamos inclusive antes de iniciar que se nace y no se hace. ¿Pero se puede empezar desde cero o ya esto simplemente sería para perfeccionar? Más que nada, sí. Siempre la persona debe ejercer, o sea, siempre mejorar. Esto es siempre lo que hago, tratar de siempre mejorar. Y sé que sí se puede enseñar, porque hay técnicas que aunque uno mismo ejerce y las encuentra, me imagino que por lo menos las técnicas y las bases se le pueden enseñar a la persona y de ahí entonces nace su propio estilo, ya que es una persona nueva. Así mismo como escribes tu nombre, así como escribes, tienes tu propio tipo de escritura, así mismo es el arte. Bien, has logrado muchísimas cosas dentro de tu carrera, pero ¿qué tú dices? Me falta esto, me falta ir a este concurso o competir contra alguien que también pues tenga mucha destreza en este arte. La verdad es que siempre hay que, como te digo, mejorar, mejorar siempre. Me falta, diría, sería dibujar a tu familia, dibujar a, por ejemplo, a Nathalie y a Melisa. No, pero eso se va a dar hoy mismo aquí, así que estamos listos. Adani, por supuesto, yo sé que te vas a quedar por ahí porque tienes que hacer al equipo, ¿verdad? Los chicos no se pueden ir sin su caricatura de aquí, del caricaturista más rápido del mundo y que tenemos el placer de que sea de República Dominicana. Yo espero que sea la primera de muchas ocasiones en que estés aquí con nosotros en Activando la Mañana y es de verdad que un placer. Les mando un saludo a mi familia, Sayani, Alani y Cintia. Un placer, gusto, gracias por estar ahí siempre conmigo y ya los veo pronto. Claro, nos vamos a una pausa comercial. Regresamos muy breve con Activando la Mañana. Muchísimas cosas que tenemos para ustedes hoy. Ménelo ahí, díganlo ustedes. ¡Venga, será mucho peor, peor! ¡Activando la mañana! ¡Activando la mañana! ¡Activando la mañana! ¡Activando la mañana!